¿Viste que siempre me pedías algo diferente? Bueno, aquí estamos, Viaje a las Estrellas. Una locura nueva de paseos y destinos que solamente el viejo este te puede mostrar. Si no, ¿dónde lo vas a ver, paseíto? ¿Dónde lo vas a ver? Una excursión nocturna, un viaje nuevo, un viaje diferente. Algo que tal vez no hayas visto hasta ahora. Chicas, ¿dónde vamos? ¿Quién sabe dónde vamos? No, tenemos nuestra guía. No, no, pero ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos? A ver las estrellas. Viaje a las Estrellas. Viaje a las Estrellas. ¿Qué tal? ¿Dónde son? De Córdoba. De Córdoba capital. Jujuy. ¿Y dónde vamos? Ah, Copina. Copina. Sí me dijeron. Ponen una foto. Chicas, ¿dónde vamos? Viaje a las Estrellas. ¿Dónde vamos? Viaje a las Estrellas. Vamos todavía. Viajes a las Estrellas. Un arco. Un arco. Un arco. El de azul. Decime, ¿dónde vamos? Eh, al viaje a las Estrellas. ¿Dónde vamos? Viaje a las Estrellas. Vamos, así, con seguridad. Tenés que actuar. Chicas, ¿dónde vamos? No sabe, porque es sorpresa. Pero vos tenés que saber. No, pero no lo voy a decir todavía. ¿No se dice todavía? Secretos. Hasta Copi no sabe y nada más. No sabemos dónde vamos. No. En realidad esto es una excursión así. No se sabe dónde vamos. Ah, bueno. ¿Te dijeron eso? Sí. Volvemos tres o cinco días. Ah, eso nada más. Perfecto, por mí mejor. ¿Tu nombre? Ángela. Gracias, Milar. Ahí va la primera foto. Claro. No, porque si no lo que pasa es que si uno está en un sol y el resto una sombra, el expositor hace. Salí. Ya salimos. Y una más. Una más, una más, una más. Voy. ¿Para qué? Decime, ¿dónde vamos? A Viajes a las Estrellas. ¿A qué opinan? A mirar las estrellas. Hola, ¿qué tal? ¿Qué somos? Soy Iván Díaz. Nosotros hacemos Viajes a las Estrellas y hoy estamos yendo a uno de los mejores días de Viajes a las Estrellas. Que vamos a ver no solamente estrellas, sino que vamos a tener la suerte de ver lluvia de estrellas. Disfrútenlo. Invitá a la gente que quiera cumplirse a este curso. Agréguense. Es una experiencia única, inolvidable, ¿sí? Y más que mágica y muy bien diseñada. Por favor, agréguenos a nuestro Instagram Viajes a las Estrellas. En Instagram. Exactamente. Gracias. Vamos a hacer un viaje que quizá no conocía, que quizá no tenías en cuenta. Una nueva excursión en Villa Carlos Paz. Vamos a hacer... Viajes a las Estrellas. Sí, Viajes a las Estrellas. Seguime, seguime, seguime. ¿Qué tal? ¿Cómo es tu nombre? Mucho gusto, Tomás. Tomás, ¿vos sos el chofer? Yo sí, el chofer. ¿A dónde vamos? Al viaje de las Estrellas. Bueno, vamos. Vamos, dale. Paz, pase, pase. Paz, pase. Paz, pase. Paz, pase. Paz, pase. Paz, pase. Paz, pase, pase. Paz, pase. Paz, pase. ... Increíble lugar, impresionante, tenés que seguir mirando, tenés que suscribirte, tenés que hacer esta aventura Te vamos a dar los datos de contacto del muchacho acá en descripciones para que te puedas conectar con él Seguinos, seguinos, todavía falta un montón, vamos Y ese va a ser mi rol, darles mucha información, un montón de información acerca de un montón de cosas del cielo nocturno, de la geografía, de la historia de este lugar, de por qué elegimos este lugar precisamente entre un montón de otros datos que van a aparecer al principio datos fríos pero que después van a ir tomando Contanos, ¿cómo es tu experiencia? ¿Cómo estás llevando? Hermosa ¿Estás haciendo lindo? Gracias Chicos, un saludo ¿Cómo la estás pasando? Bárbaro Bien, con frío Excelente Esa es la onda Esa es la onda Y ahora levantando los brazos Hago Rafa ¿Para está haciendo Rafa? ¿En serio? No, 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 no Kiko, ustedes que llegaron en el último, un saludo, un saludo para el video ¿De dónde son? De Córdoba Vamos todavía ¿Tu nombre? Leandro ¿El tuyo? Francisco Y siempre me pedías, mostrame algunos lugares nuevos, ¿qué podemos hacer en Córdoba? Claro, que no conocías algo diferente, algo distinto Bueno, aquí tenemos, esto se llama Viaja a las Estrellas Seguinos, seguinos que te vas a asombrar Para los que están buscando aventuras nuevas, para los que están buscando algo diferente Bueno, seguimos Vamos, si no te muestra el viejo esto, ¿quién te lo muestra? Esto es Paseos y Destinos Y cuando parece que nada puede sorprenderte, ¿dónde estamos? Estamos, ¿dónde estamos? En Copina ¿Dónde estamos? En Copina No, en Copina No, en las altas cumbres 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 Ah, en Copina vamos para allá ¿De dónde vamos? Vamos a las altas cumbres ¿Dónde vamos? A ver las estrellas A ver, ¿dónde estamos? En la cumbres En la cumbres En la cumbres En la cumbres ¿Dónde estamos? En la cumbres A Copina ¿Cómo nos está pasando? Muy bien Vamos todavía ¿Dónde estamos? En la primera parada para ver el atardecer, el hermoso lugar, yendo para Copina Yendo para Copina ¿Y dónde vamos? A Copina A ver las estrellas ¿Dónde vamos? A ver las estrellas Buenas Viejo, tengo frío Pará un poco, pará, mirá Ese es el camino asfaltado Llega hasta el parador de Copina De ahí se va hasta los puentes colgantes Y después si seguís ese camino Puedes salir al parador del cóndor Y seguir hacia Mina Clavero ¿Vos que me pedías algo diferente? Acá está ¿Vos que querías algo distinto? ¿Que no sabías qué hacer en las sierras de Córdoba? Acá está ¿Querías ver algo diferente? ¿Querías ver algo distinto? Bueno, acá está Mirá lo que te estoy mostrando No me digas que no Ya te suscribiste al canal Dale, esto es Paseos y Destino por las sierras de Córdoba Hola Conrigan todos y dígan Ya, miedo Lo hay seguro Nada 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 Cada 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 Si Un caso especial, muy especial, contanos, ¿cómo es tu nombre? Romina ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió acá? Bueno, aprovechó la excursión para proporar un matrimonio ¿Quién fue? A ver, te señalé a ver lo que lo buscamos ¿Dónde está Marcos? Ahí está Vení Marquito, vení acá, vení, ¿cómo fue esto? Contame No, en la excursión anterior yo le pedí matrimonio Sí Así que por eso fue la idea de venir hoy a hacer una foto de estos fotógrafos No pensamos que había tanta gente Marcos, contame, ¿te dijo que sí o te dijo que no? Me dijo que sí, pero tiene una semana para pensar A mí se me dice que no de nuevo Gracias chicos, saludos ¿Cómo es tu nombre, bebé? Saludame Necesito, necesito, necesito Tenés una semana, volvemos una semana, más vale que tengan los dos anillos Dale Suerte chicos, que lo vaya bien Sí Qué locura, pasadito, mirá la noche de Córdoba Disculpadme, ¿dónde vamos en esta noche? A compartir un espectáculo precioso La lluvia de meteoritos En el medio de las serranías Bueno, vamos entonces Vamos Paramos aquí, mitad de camino Nos llenamos de energía con este monolito de mármol Y continuamos la experiencia Que les guste que no hay que hacer lo que hay que hacer es que no hay que hacer pero no hay que hacer pero no hay que hacer que no hay que hacer y yo sé que la triste la ansiedad la vastidad de todo lo que es es que no hay que hacer que hacer y esto es así estamos en Viaja a las Estrellas cuando se hacen estas excursiones estamos en Viaja a las Estrellas cuando se hacen estas excursiones en invierno podés hacerlo en ocasiones especiales cambio de luna, luna roja, lluvia de meteoritos algún fenómeno astronómico particular pero en verano tenemos esta excursión casi todos los días hermoso, muy lindo linda experiencia, ¿no? un atardecer precioso precioso, acá estamos con el dueño con el fundador del proyecto del plan, contame ¿cómo es tu nombre? mi nombre es Axel Altimari yo soy, sí, uno de los fundadores con mi hermano de Viaja a las Estrellas que es esta experiencia de diseño que se trata de hacer que la gente tenga un viaje con la mente con los lugares con los paisajes con la música y vaya, viaje viaje a las estrellas viajamos por todo el universo a través de ideas de sentimientos y de experiencias que están diseñadas para que la gente sienta eso ¿cuánto hace que están con este proyecto? y que lo hacemos efectivamente para el turismo abierto hace dos años pero nace muy del íntimo de la familia nosotros con mis hermanos mi papá veníamos a hacer observaciones y astronomía desde muy chiquitos empezó con los rallies a la noche el rally y una fascinación con las estrellas mi papá es ingeniero electrónico y bueno nos enseñaba de esta pasión que es la ciencia la astronomía el pensamiento y verlo en las estrellas es lo que más aporta a la divulgación científica ¿no? bueno nos dirigimos ahora a los puentes de Cofina vamos a hacer ahí la última parada vamos a ver las lluvias de Meteoro y vamos a ver qué tal después nos vemos suscríbete muchas gracias no, por favor ustedes viajes y frases pasión su destino pasión gracias y otro caso particular que tenemos mira, una compañera ¿cómo es tu nombre? Daniela Daniela, ¿de dónde sos? de Venezuela ¿Venezuela? qué bueno ¿y andás sola? sí, estoy paseando sola ¿te gustó la excursión? me encanta me encanta está preciosa ¿cuánto cumplís? 15 años sí, sí me decía cumplí 15 no, 33 bueno, me alegro mucho felicitaciones que la pasen lindo gracias chicas ¿cómo lo están pasando? hermoso ¿sí? mágico, la verdad ¿sí? sí ¿a usted? excelente ya vi una estrella fugaz muy buena también vi una ¿cómo lo están pasando? hermoso, excelente chicos, ¿cómo lo están pasando? muy lindo excelente ¿le gusta el lugar? sí ¿le gusta la excursión? sí sí buenísimo vamos todavía pasa la gorra chicos, ¿cómo lo están pasando? todo bien ¿qué te pareció? ¿estás dormido? señorita ¿cómo le dices? increíble vamos todavía muy lindo y esto es así amigos paseos y destinos para sierras de Córdoba en un viaje diferente en un viaje que quizás tal vez a lo mejor no conocía se llama viaje a las estrellas aquí tenemos explicaciones de todo concerniente a la naturaleza a Córdoba a sus paisajes a su noche a sus estrellas a su cielo a su cosmografía te recomendamos esta excursión te dejamos en descripción la manera para contratarte con la gente de Viaja a las Estruces a su ciudad ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? haz tu ¿no? yo tuve 6 meses de viaje en Varsalia a ver chicos ¿cómo lo estamos pasando? Excelente, hermoso viaje Es recomendable, ¿no? Super recomendable Segunda vez que vengo hoy Vamos todavía Sí, definitivamente es súper recomendable Es muy lindo el viaje Muy linda la experiencia Gracias ¿Cómo la están pasando? Bien No, no quiero que me hable él Entonces traducime vos lo que dijo ¿Qué quiso decirme? Super bien Super me quiso decir Chicos, un saludo ¿Cómo lo están pasando? Espectacular Muy lindo Recomendable totalmente Muy buena onda Muy buena onda Vamos todavía ¿Usted lo recomienda? ¿Lo recomiendo? Yo soy el dueño Lo recomiendo mucho, sí, venga, venga ¿Qué vamos a decir? Perrito Perrito Vení, vení, vení Vení, vení Perro Vení, vení, vení Vení Una locura en las sierras de Córdoba Una locura de paseos y destinos Esto ha sido un viaje a las estrellas Un espectáculo Una maravilla Una cosa rara Que quizás no tenías en cuenta Una excursión nueva para realizar En las sierras de Córdoba Gracias a todos, amigos ¡Nos vemos! ¿Ya te suscribiste? Suscribiste, dale Suscribiste ahora que ya termina Tenés unos segunditos más Suscribiste, suscribiste al canal Hostos Virgen Visita Estaba Esclaro En Est ancest gå Gracias por ver el video.